Ya, vamos con nuestro invitado, Arturo Castro, abogado. ¿Cómo está, Arturo? Bien todavía. Bien todavía. Sí, hay que pasar el año, hay que pasar el año. Hay que pasar el año, pero que hay menos de un mes. Sí, no, pues sí, hay que tener confianza. Bueno, la confianza. Arturo Castro, abogado, que ha sido ex, ex, un montón de cosas usted. Claro. Ex gobernador, ex intendente, ex... Lo que no he sido, espero que sea bien tarde, es ser ex ser humano. Ah, ex ser humano. Yo creo que esa condición de ser humano hay que validarla hasta el último día y todo eso. Hay que salir a vivir. Pero usted tiene hartos conocimientos de que a mí me gusta conversarlos varias veces, porque tiene años de vida, años de recorrido y en distintos cargos. Años de circo. Y pensándolo en varias profundidades. Y yo quería conversar, y para eso quiero conversar con usted, que esta es una crisis que tiene profundidad. Y a veces nosotros vemos, es como cuando uno va al río, a veces, y ve el agüita por arriba, pero por abajo hay otras cosas. Ahí está la piedra. Y claro, que a veces giran para allá y uno se aboga porque no sabía esas cosas. Entonces, esta crisis, yo no creo que empezó en el 18... No. Empezó bastante después. Antes, perdón. Entonces, esa mirada quiero que la veamos ahí. ¿Cuándo empezó la crisis? Vaya, a saber uno. Mira, la crisis tiene varios comienzos. Por los términos de lo que se construyó después del Renacimiento, pero que se notó más en los 1700. Ay, ahí a la vuelta es más grande. El Renacimiento del 1700. Es que lo que pasa es que en esas épocas las cosas eran lentas. Claro. Más lentas. El Renacimiento, después vino el comienzo de la Revolución Industrial, que se llama lo de 1700, y después comenzó un tema del cambio de las monarquías por las repúblicas. No solamente en América, donde dejó ser colonia, sino que también en Europa, cuando los reyes bajaron o se terminaron. Claro, o les quitaron muchas atribuciones. Por eso se llama la burguesía. Es como poder. Es porque los burgos, que es el nombre que se le da a las ciudades, los burgos, ahí empezaron a construirse las industrias. Y al construirse las industrias empezó a emigrar de lo rural a lo citadino, la gente, y los trabajos y la estadía, y no se movían. Y ahí empezó a lo que se llamó después clase obrera. La clase obrera, que venía entonces a los citadinos de las ciudades. En los 1800. Ahí empezó todo este asunto, hasta que llegó la profundidad del conflicto entre el poder de un lado, los dueños de las tierras y los dueños de la industria, con los trabajadores. Y a principios de los mil, del 1900, salió el tema de la soviestikaya, la república soviética, y empezó una lucha que se identificó con dos grandes poderes, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y a la guerra fría. La guerra, primero no fue tan fría, ¿no? Sí, fue bastante fría. Lo que pasa es que apareció un enemigo común, que fue esa cosa de Hitler, que fue consecuencia de la gran crisis que tuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. La gran crisis, y ahí salió un populismo patológico ya, que fue lo de Hitler, el nacionalsocialismo. Se llamaba nacionalsocialismo. Y ahí nació eso, y primero puso acuerdos con la Unión Soviética, pero después se pusieron chuecos, y tuvieron todos, se unieron por tener un enemigo común. Y ahí comenzó, después que terminó la guerra, la guerra fría, la lucha de poder entre todos. Y después se metió, y eso es una cosa no menor, en los mil, en los mil, novecientos sesenta, China. Ya, claro. Con el Mao Zedong y compañía limitada. Ahí comenzó eso, y empezó la guerra fría que llamaban. Pero la guerra fría se terminó, relativamente, pero se terminó en los años mil ochocientos, y que terminó simbólicamente en mil ochocientos, en mil, mil ochocientos. En mil novecientos ochenta y nueve. En mil novecientos ochenta y nueve, con la caída del muro de Berlín. Pero la muralla china siguió. Simbólicamente la muralla china siguió. Pero hay un par de cosas que a veces me gustaría ir metiendo por el medio. Cuando la primera guerra mundial, como terminó, fue un Hayek, uno de los economistas. Hay como que hay en Hayek, dos polos. Son los cuescos. Claro, los que tenían. Pero él sufrió una depresión, pero brutal. Incluso se metió en una casa y no lo querían sacar, porque dijo, esto que han hecho ahí, con Alemania, va a generar otra guerra. Claro. Entonces, pero lo dijo y se... Mira, lo que pasa es que la primera guerra, la primera guerra no es que se terminó la guerra, sino que se cambió. Claro, imagínate la crisis, la crisis de Alemania manchó a toda Europa. Es como meter el gato adentro y ahí documento. Claro, claro. Y ahí nacieron gente como Franco. Hubo un montón de golpes de Estado en Europa, cosas inconcebibles, decían, ¿no? Porque déjeselo para los países coloniales. Para Sudamérica. Claro, para Sudamérica. Entonces, ahí comenzó todo un asunto de enfrentamiento, pero de crisis del populismo. Nació Franco, nació Hitler y otros más. Mussolini. De pronto se les olvidan las cosas a los europeos, también tiró Napoleón, digamos. Claro, y Mussolini. Mussolini. Ah, claro, Mussolini ahí. Y el fascismo invadió, Mussolini era un dios en Argentina en su época. Perón era partidario del fascismo. Y entonces hubo todo un desequilibrio, casi una anarquía ideológica. Y esa anarquía ideológica que comenzó siendo muy cerrada, hoy día no existe porque no hay ideología. Sí, las ideologías, los grandes relatos en el fondo se cayeron. Se cayeron. Ah, entonces se cayeron tanto que había que buscar un camino de solución. Un camino de solución de estas anarquías que vivimos hoy día está sustancialmente, como dicen, unos dicen, la educación. Con la educación, volver a enseñar educación cívica, volver a ampliar con filosofía, volver a ampliar con historia. Hoy día no sirve eso, el planteamiento de lo inmediatez que hay. No, pero ese es el punto, porque todo es ahora así, ahora ya. Exactamente. Hoy día el gran tribunal de la Inquisición es el tiempo. Pero fíjate cómo es el tiempo. Nosotros siempre tenemos como gran parámetro de educación Finlandia. ¿No es cierto? Sí. Bueno. Ahí son nórdicos. Un experto de educación de Finlandia dice que los niños de cuatro años deben jugar, no ir a la escuela. Los niños finlandeses son los que más tarde entran a la escuela, sobre los siete años. Y reciben los que menos horas de clase curricular. Casi ningún maestro les envía tareas para la casa. Las repeticiones de años son un fenómeno casi desconocido. Allá también la universidad gratuita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Hoy día el mundo ha cambiado y el niño nace. Seguimos nosotros en esta conversación una crisis, pero que nos llegó de frente. Y no solamente a Chile, yo creo que... No, sí, es global. Es global. Cambiamos, yo creo, que la educación, que la educación, uno tenía que sentarse, explicar, entender. Ahora es la sensación y cautivar. Imagínate que en China hay multimillonarios, en China hay multimillonarios y hay, qué sé yo, hamburguesas y todas esas cuestiones. Entonces, eso hace que hace 50 años era impensable. Pero esto lo maneja muy bien alguna gente que es conocida. Uno de ellos es un señor Albert Einstein. Albert Einstein. El rey, el rey de las cosas relativas. Dice Albert Einstein. Tengo miedo del día que la tecnología vaya a sobrepasar la interacción humana. El mundo será una generación de idiotas. Albert Einstein murió en 1955 y ya había visorado que no. Un señor psicólogo de el Surish, New York, Milán y todas las más cosas, dice, la tecnología y la sociedad de masas ha matado al prójimo. El psicoanalista Luis Ojo, que está teniendo sobre las personas la falta de contacto e indiferencia hacia el ser humano de carne y hueso que está a su lado. Y es cosa de verlo a cada rato. A cada rato se ve eso. Porque entre otras cosas, perdón, nace el ser humano y antes de los seis meses ya tiene una pantallita. Le colocan pantalla a la guagua. Y ahí lo dejan para que se entretenga. Y seguimos para adelante. Entonces, hoy día se sientan a conversar algunos y se sientan con el aparato y no hablan con voz. No usan palabras. Sino que... Pero, ¿qué pasa cuando uno se encuentra con alguien y le dice, sabes, me gustó tu planteamiento y todo eso? Escucha como si fuera nada. Pero, ¿sabe lo que dice? Dame un like donde lo dije. Porque eso, claro, eso vale. Porque el resto de lo que te dijiste y conversaste, no, hay que pensarlo en un... En un quick. O sea, todas las comunicaciones en este minuto son demasiado fuertes en el mundo y estamos viviendo encaramados. Pero mira, hoy día quieren que todo lo antiguo se elimine y que todo lo moderno sea lo que parte mañana. No, ni siquiera hoy día, sino que lo que parte mañana. Mañana, claro, sí, sí, ya. Entonces, nosotros tenemos que entender de que nuestro presente fue construido por la historia. Y nosotros no podemos pensar que vamos a construir un futuro si no tomamos en consideración los valores, las formas, los estilos que la historia nos dio. Si no tomamos en cuenta eso, ¿qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro? ¿Qué capacidades? ¿En qué onda estamos si estamos formados de esta forma? Pero lo que pasa yo creo que cuando dicen la historia, ya la bajamos para ti, la sacamos de la cuestión, es porque simplemente no interesa el mundo parte desde ahora para adelante. Pero hay que aprender, hay que aprender mucho de ella. Mira, aquí vamos a aprender. Aquí vamos a aprender. A ver, está... Mira, este es un librito de mil... Es nuevito, mil ochocientos. Mil ochocientos sesenta y uno. ¿Y de qué habla el librito? Las leyes y decretos del gobierno. Boletín. Ah, un boletín del año... Como el diario oficial. Ya, ya. Y mira este decreto que aparece. Ya, ¿qué dice? Camino de Santiago Valparaíso. Enero 26 de mil ochocientos sesenta y uno. Vista la nota que precede, he acordado y decreto. Procéase a subastar el producto anual del peaje establecido en el camino de Santiago Valparaíso por la cuesta de Prado. La subasta se da por el término de un año. Las cinco barreras que hay de peaje actualmente en dicho camino se rematarán en conjunto ante la Junta de Almonea. El mínimo será treinta mil pesos. Ruta sesenta y ocho. O sea, había peaje. Había ya peaje en mil ochocientos. Ya peaje, claro. Y se le daba a los particulares. Otra historia. A ver, ¿qué más tiene otra historia? Estamos sacando libros de... Esta es la constitución de mil ochocientos treinta y tres. Ah, la famosa mil ochocientos treinta y tres. Ah, usted la tiene así en mil ochocientos treinta y tres. Claro. Entonces, en esa constitución aparece el artículo ciento cincuenta y tres. Artículo ciento cincuenta y tres, ¿qué dice? Disposiciones generales son. La educación pública es una atención preferente del gobierno. La educación pública. El Congreso formará un plan general de educación nacional. ¿Se acuerdan cuando en el gobierno Allende se quería hacer un plan uniforme de educación? Y el ministro del despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la República. Artículo ciento cincuenta y cuatro. Habrá una superintendencia de educación pública a cuyo cargo estará la inspección de la educación, de la enseñanza nacional y su dirección bajo la autoridad del gobierno. La superintendencia de educación, esa gran creativa de ahora, ya se había creado en mil ochocientos treinta y tres. Sí, en mil ochocientos treinta y tres. Pero hay algunas cosas que me suenan ahí. En mil ochocientos treinta y tres, o sea, pero pasaron setenta años y Chile no sabe leer, pues. En mil novecientos y tanto... Claro, lo que pasa... O sea, puede estar ahí, pero... Sí, lo que pasa es que una cosa es la constitución y otra cosa es que se cumpla. Pero en cierto grado se empezó a cumplir de a poco. Por ejemplo, se empezaron a crear colegios para mujeres. Claro, que antes no había, ¿cierto? En segundo lugar, salió un poco la educación de los colegios. En esas épocas, de fines de los mil ochocientos, se crearon muchos colegios, muchos colegios fiscales. Salieron las escuelas de preceptores y salió el pedagógico. ¿Entiendes? O sea, ahí está el tema. Esto, la educación, ningún proyecto de educación para que sea real y funcione, se demora menos de quince, veinte, veinticinco años. Es largo. Y hoy día quiere que funcionen en dos meses. Estamos en la inmediatez ahora. Claro. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, en el 1810 y todo con los Higgins, partimos un poco después, digamos, con los sistemas lancasterianos, ese yo te enseño a ti, tú lo enseñas al otro. Bueno, y el silario mate. También. ¿Te acuerdas del silario mate? Y era cosa a la antigua que hoy día queremos disminuir la cantidad de diputados, ¿no es cierto? Para ser elegido diputado se necesita, esta es la constitución del 1833, yo la quiero tocar esa por lo menos cuando termine el problema. Estar en posesión de los derechos de ciudadano elector y una renta de 500 pesos a lo menos. O sea, el que no tenía una renta en esa época de 500 pesos no podía ser elegido diputado. Ya, tenía que asegurar que tenía... Y se elegirá un diputado por cada 20.000 al más. Habitando. Así es, al más. Y por una fracción inferior. Se elegirá un diputado suplente y su insuplente. Y los senadores, se elegirá un senador por cada tres diputados. Ya. Y para ser senador se necesita tener un poquito más de billete y tener una renta de 2.000 pesos a lo menos. Y les pagaban, ¿no? Y 36 años. ¿Les pagaban eso? No. O sea, al diputado del senador no se le pagaba. No, pero el que no tenía plata no podía hacerlo. Claro. Ah, y 36 años cumplidos. Ah, la iba arriba. Que en esa época era arte edad, pues. Arte edad. Ah, era arte edad. Y con lo tanto, cuando se elegían, hay que ver cuántos se elegían. Y aquí viene la gran... Estos son los documentos ahí de... Y ahí que era. Tengo el libro. ¿Cuántos diputados se elegían y cuántos senadores? A ver, según la constitución de 1833, esto es que hemos refrescado bastante en este tiempo. Esto sale en la ley del año 1875, pero referente a esa constitución. En Linares, en Linares, porque aquí en lo que es región hoy día, estaba Curicó, Talca, Linares y Maule. En Linares elegían dos senadores... ¿En Linares no? ¿Dos senadores? En el departamento de Linares, tres diputados. En el departamento de Parral, dos diputados. Y en el departamento de San Javier, un diputado. En Talca, dos senadores. En Talca, Talca, cuatro diputados. Y en Lontue, uno. Y en Curicó, Curicó, dos senadores. Diputados. En Curicó, tres. Y en Bichuquén, dos. ¿Cómo abajo Bichuquén? Y en Maule, Cauquénes, Parral, Cauquénes. Dos senadores, dos diputados en Cauquénes, dos diputados en Itata, porque el Perquilauquén era... ¿Ah? Y en Constitución, dos diputados. Por lo tanto, hoy día es región del Maule, se elegían dos, cuatro, seis, ocho senadores y se elegían dos, cuatro, seis, nueve, diez, doce, dieciséis, diecisiete, treinta, veinte, veintidós diputados. Y debería haber sido, ya, después de ocho, veinticuatro. Por ahí, más o menos, por eso. Claro, y se elegía uno cada veinte mil almas. Ahí podemos sacar cuánta gente había, varios detalles. Claro, y no teníamos... La diferencia es que no se les pagaba en ese tiempo. Claro, pero el tema no era económico, el tema era el poder. Era el poder, pues, no era el poder. Era el poder, ¿entendí? Entonces, eso hace que aquí viene toda una suma que te lo voy a dejar para que la gente lo conozca, porque lo tengo en un libro yo. Ah, ya, perfecto. Lo tengo en un libro. Ay, le cuento una mala noticia. ¿Ah? Le cuento una mala noticia. Se nos pasó la hora, pero conversamos harto. Un pequeño asunto nomás. Pequeño, pequeño, que para mí es fundamental. A ver. Yo me puse a estudiar el actual y compararlo con el Renacimiento, porque me puse a leer a un tipo Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Que es el mejor analista político de la época. Es vigente siempre. Claro, y vigente. Su discurso sobre la reforma de la Constitución de Florencia, hecha a instancia del Papa León X, porque Florencia era la capital de los papas de esa época, dice, también se advertía en aquel Estado, porque hace un análisis del Estado que había, una corrupción de no escasa importancia. O sea, grande. Y era que los hombres privados se mezclaban frecuentemente en los consejos de las cosas públicas, lo cual daba prestigio a los hombres privados y se los quitaba a los públicos. Y también restaban autoridad y fama a los magistrados, lo cual es contra el orden civil. ¿Habrá alguna semejanza con algunos discursos de este siglo? Eso, una corrupción de no escasa importancia, y era que los privados se metieran a las cosas públicas. Ajá. Bueno, ya me acabé lo de 1500 y tanto estaba diciendo. Pero por eso que yo digo que hoy día estamos viviendo el Renacimiento II. No, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo en el sentido de que los valores no hay. Familia hoy día no hay. Hoy día hay un contrato de matrimonio. Pero familia no, porque el niño sale del vientre materno y se va a la sala cuna, y si el cabro se porta al niño, se porta mal. En el colegio la culpa la tiene el colegio y la familia. ¿No es cierto? Ay, don Arturo, que esto vamos a invitarlo todavía para que sigamos conversando, porque le damos una mirada más de fondo a este cuento. Así que muchísimas gracias. Sí, y hay que entender una cosa. Si tú no estás de acuerdo, tienes que hacerlo. Pero para hacerlo en democracia, es eligiendo las autoridades. Y para elegir las autoridades tú tienes que participar. Hoy día, generalmente, los que más critican son los que no votan. ¿Y quieren participar de qué? Yo creo que el 80% de los que sale a recorrer no está inscrito. ¿No es cierto? Entonces, hay que entender... Hay que ser ciudadano total. Pero claro, no como me dijo un tipo, ¿qué saco que en el que sea presidente tengo que seguir trabajando? Entonces, yo llamo a nuestro Linares y a nuestro país... A esta cámara. Yo lo llamo a que participemos. La democracia se hace participando. El logro de los que se quiere se hace participando. Las leyes que queremos tienen que ser a través de un congreso. Y para eso tenemos que elegir a los parlamentarios. Pero para elegir a los parlamentarios tenemos que votar, tenemos que participar, tenemos que estar en la acción cívica que debe empezar nuevamente desde el colegio.